En introducción al tatuaje conocerás los principios básicos del mundo del tatuaje. No vendemos conocimiento, vendemos el tiempo de los instructores, quienes en conjunto suman más de 50 horas de experiencia en el mundo del tatuaje, graffiti, management y negocios. Seis profesionales del mundo del tatuaje te dirán en su experiencia cuáles son las buenas prácticas que a ellos les han ayudado a destacarse en este arte. El curso se divide en 3 sesiones de 4 horas en donde conocerás los diferentes tipos de máquinas que existen, cómo montar una mesa y hacer un stencil correctamente. Impartido en las mejores instalaciones con todo lo necesario para que conozcas y desarrolles tus habilidades.